¿Qué es el Lado Verde? Este perrito. Pues estaremos informando acerca de dos casos. Uno, usted ya lo conoce, de la cachorrita que ha sido bautizada Abby, aquí mismo, en Lado Verde. Está recibiendo el tratamiento correspondiente, está progresando, pero necesita una familia que pueda adoptarla. Y otro caso de un rescate, un animalito, específicamente en la zona de Obrajes, tiene bastante comprometido el ojito. Pues todos estos datos los estaremos conociendo a continuación, junto a Luis Lima, quien es voluntario independiente, que nos está acompañando y se está haciendo cargo también de estos dos casos y muchos más. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lorenita? Buenas tardes. Y nuevamente agradecerte por darme el espacio y dar el espacio también a los diferentes movimientos activistas. Siempre, este espacio es específicamente para ello, ha sido pensado también en ello y es muy grato poder ayudar y saber que estamos colaborando de algún modo, de cierta manera, con la población para que pueda concientizarse, pero también que sea solidaria y que puedan brindar algún tipo de ayuda a estos animalitos. ¿Cómo va el progreso? Empecemos por Abby, que ya la hemos conocido, hemos tenido también la oportunidad de conocer su caso. ¿Cómo está avanzando, progresando? Bueno, Abby está, gracias a Dios, está progresando positivamente, ¿no? Mi amiga se está haciendo cargo con el hogar temporal y me ha mandado un video en el que ya está pisando, ¿no? De poco a poco está ya pisando, está un poquito más en movimiento y la infección está bajando de su patita también, ¿no? Y es importante eso, ¿no? Porque ellos merecen el cuidado, ¿no? Para que se rehabiliten todo eso, ¿no? Y ahora lo que se necesita es el hogar definitivo, ¿no? Para que la perrita... Ella sabe. Exacto. Esta catorrita negra, la que está con el cono. ¿Hay alguna persona que ya se haya comunicado, que esté tal vez interesada en poder adoptarla? Por el momento no, por el momento no. Es difícil. Hemos publicado, hemos compartido y tú sabes que cuando ya son crecidos los perritos... O de tamaño grande. Exacto, y la gente a veces no los adopta fácilmente. Pero es muy linda. Es linda, sí, es súper tierna la perrita, es bien cariñosa. O sea, sería hermoso, ¿no? Si alguien, alguna familia de corazón lo adopte, le dé una estabilidad, ¿no? Todos los animalitos lo único que quieren es un poquitito de cariño y amor. Exacto. Él, el que tenemos en pantalla, es al que yo me estaba refiriendo, rescatado de Obrajes, que tiene bastante comprometido el ojo. ¿Qué le pasó? Bueno, él es choquito, vivía por acá, por la plaza de Obrajes, frente a la iglesia. Estaba, tenía el ojito sumamente infectado, ¿no? ¿Por qué? Ya lo que el veterinario nos dice es que posiblemente haya sido por una pelea, ¿no? Que el diente le hayan introducido en el ojo y le han desgarrado prácticamente el ojito, ¿no? Pero gracias a Dios... Estaba lleno de pus, ¿no? Estaba sumamente infectado, sí. ¿Y está bien ahora? Ahora, más bien, le han limpiado toda la infección, le han hecho un tratamiento correspondiente y está en proceso, ¿no? De recuperación, choquito. ¿Se salva su ojo? Más bien, le han salvado el ojo. ¿Sí? Sí, había... O sea, teníamos miedo de que pierda el ojito. ¡Qué lindo, pues! Más bien, estos doctores han hecho lo posible, ¿no? Por salvarle el ojito. ¿Cuántos años tiene choquito? Ya es mayorcito, choquito, sí. Se nota. Debe tener unos siete, ocho años. ¡Ay, pobrecito! ¿También le van a buscar un hogar? Un hogar, sí. Un hogar temporal. Necesitamos urgente porque luego de su rehabilitación tiene que irnos a un hogar. ¿Qué es lo que necesitan ahora ambos? Sobre todo, choquito, que recién empezó con su rehabilitación, con este tratamiento veterinario, para poder salvarle el ojito y, bueno, que luego pueda encontrar una familia. Claro, ahora lo más importante es el hogar temporal, ¿no? Y sería hermoso ya encontrarle un hogar definitivo, pero no es fácil, ¿no? Y eso es lo que se pide a la población, a la gente, que se toque el corazón, ¿no? Y que no discriminen tampoco, ¿no? Que, o sea, si realmente aman a los animalitos, véanlo por ese lado y darles una oportunidad también. Es que todos los que llamamos a los animales rescatistas realmente estamos llenos, los tenemos a todos en nuestras casas. Y eso es un poco complicado, pero, claro, no por ser un cachorrito de la calle o por no ser de raza significa que no necesita atención, tampoco significa que no puede dar amor. Igual mueve la cola. Claro. Igual necesita ahora, bueno, ahora sí es necesario y es importante que esté en la veterinaria, que esté internado. Porque necesita de ciertos cuidados, limpieza también que se le tiene que hacer en el ojito. ¿Se tiene más o menos previsto hasta cuándo es que va a permanecer en este centro veterinario? Ya, a lo que me dijo el doctor, unos tres días más va a estar ahí, entre contratamiento. Y aparte del ojito, ¿su estado de salud cómo está? Se lo ve bien, claro que es como ha vivido toda su vida en la calle, el perrito tiene esa desconfianza del ser humano, que se le acerquen. Entonces, ha vivido con ese trauma y se nota que lo han echado, o sea, ha tenido una vida muy difícil, muy dura. ¿Y la gente cómo puede ayudar con Choquito? Bueno, en ambos casos, pero también con Choquito. ¿Cómo pueden colaborar? Ya, ahora hemos abierto un grupo de WhatsApp, que es Choquito o Brajes, entonces pueden adherirse al grupo, ¿no? También mediante mi persona, mediante el número de celular, ¿no? Que es el 777-513-02. Una vez más, por favor. 777-513-02. ¿Y ahí se comunican directamente contigo para ingresar al grupo? Para ingresar al grupo, para si quieren, digamos, llevarle comidita, porque en esta semana hemos estado llevándole comidita, ¿no? Él está con dieta blanca. Él es muy lindo. Es bien, es bien lindo. Es muy dulce. Es muy dulce, exacto. Bueno, entonces, ahorita tú estás con dos casos, con estos dos. Sí, sí, por ahora sí. ¿Por ahora? Sí, porque es cosa de no, que nunca termina, al parecer. Sí, es cierto. Sí, eso sí. Bueno, gracias una vez más por estar con nosotros. Es importante que ustedes, si es que en este momento está en nuestra sintonía, ha visto esta entrevista, ha tenido la oportunidad también de ver las fotografías de estos dos animalitos que necesitan de nuestra ayuda, pueden comunicarse directamente con Luis. El número telefónico aún está en pie de pantalla para que usted pueda recabar mayor información, tal vez algún tipo de donación, mejor aún si es que podría ser hogar temporal y mejor aún si es que lo puede adoptar ya de manera definitiva. El estar haciendo el seguimiento correspondiente no es que se lo entregan y el trabajo termina ahí. Igual estamos todos pendientes. Digo estamos porque yo también cuando entrego en adopción siempre estoy ahí. Sí, hay que hacer un seguimiento, ¿no? Exacto. Muchas gracias. No, gracias a ti, Lorenita, ¿no? Y a las personas que por favor se toquen el corazón y ayudarnos, ¿no? Con el caso de Choquito, con el caso de AVI también, ¿no? Que ambos están en recuperación y darles estabilidad más que todo, ¿no? Exacto. Un hogar, un cariño, amor, es lo que ellos necesitan. Tal vez no pueden hacer algún tipo de donación, pero sí tiene tiempo, un poquitito de tiempo y puede compartir este tiempo con Choquito o con AVI también, estar un momento con ellos, sacarlos a pasear, pero que ellos también tengan esa interacción con personas y que sepan que no todos los seres humanos somos malos. Eso también es muy importante. Si es que no puede usted tal vez algún tipo de donación, no importa. Es muy valioso el tiempo que usted le pueda dar, ya sea 5, 10, 20 minutos, media hora. No importa el tiempo, si no importa la calidad. Una vez más, muchísimas gracias y bueno, esperemos que cada vez sean más quienes estén sumando a esta labor tan loable. No, gracias a ti, querida Lorena. Bien, permítanos hacer una breve pausa, aguárdenos unos instantes, aún tenemos más, ya volvemos.